Oye, ya te digo una cosa normal, ya vamos a la piscoteca. Un año consecutivo, esta jornada gratuita de detección de cáncer de piel. Esto será aquí en la Ciudad de México. Atención, van a participar alrededor de 40 especialistas, miembros de la Fundación, de manera altruista, con el objetivo de orientar y apoyar en el diagnóstico oportuno de cáncer de piel. Las consultas serán gratuitas y podrán asistir todas aquellas personas que noten si un lunar cambió de tamaño, si cambió de color, porque esas son señales de que un lunar, simple y sencillamente, puede ya mostrar malignidad. Entonces, todas las personas, de todas las edades, están invitadas. Claro, hay un límite, mil consultas. La cita es este domingo, 9 de julio, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en la entrada 1 del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador, se miran, ya saben en donde están todos los hospitales, en Tlalpan. Más información, si llaman al 54870900, repito, 54870900, extensión 2435, o bien en www.fdfelipemdemamadeddedo.org.mx Entonces, estamos invitados, vamos a cuidarnos, vamos a detectar oportunamente cáncer en la piel y agradecemos a todos los médicos que estarán recibiendo a mil personas para darles una consulta completamente gratuita. Recuerden, esto está limitado a mil personas y empieza en el domingo a las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, en la entrada 1 del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador, su dirán. Muchas gracias por darnos esta información. Quisiera que vengas por este texto, mi querida Carmelina, por favor. Bueno, le damos vuelta a la página en nuestra revista familiar, por excelencia, y me encuentro con un amigo queridísimo que tenía un rato que no venía. Me dice que ya...